Hola Capri, como estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos, signo de Capri. Empezamos por una cartita de este oráculo y después con el runic a ver qué se te viene y al final te voy a sacar tu sigilo. Vamos allá Capri, sol un ascendente y venos, espero que estés súper bien y espero de corazón pues que esta lectura de hoy te oriente, te aporte y que te aclare pues aunque sea un poquito. Vamos allá Capri, paciencia, bueno la carta de la paciencia, la carta de la paciencia nos está hablando en general de una persona que está viviendo en una situación y que está intentando el que vea el por qué de la situación. Esta carta te está diciendo, bueno si quieres, deja de hacerte la pregunta de por qué, sino para qué, para qué la vida me está haciendo vivir esto, para qué se está alineando conmigo esto, lo otro, para que entiendas un poquito esta situación. Esta persona es la que ha dejado de desear y ahora lo que está haciendo es esperar con confianza, pero, pero mientras está en esa, espera lo que buscas entender, vale, la paciencia a veces duele. La espera desespera muchas veces, pero está muchas veces, alguien está en una etapa de años esperando a que algo suceda, diciendo el tiempo divino, el tiempo divino, no va a suceder, te digo yo desde aquí, que no va a suceder, por mucha fe que tengas, no va a suceder. Sucede cuando tú entiendes el por qué, el por qué, vale, por ejemplo que estás en una relación con un hombre o con una mujer súper tóxica, vale, y dices, bueno cuando Dios quiera esta persona va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Porque tú estás con la pregunta de por qué, por qué, ahora si te hace la pregunta de para qué, para qué esto está pasando, para que yo sepa, para que yo vea, para que yo identifique qué es lo que quiero, para que deje de perder mi vida, que es la vida, que eso no te va a devolver nadie. Y ahí todo cambia, todo cambia, una vez que entiendes todo cambia, en fin, signo de Capri. Vamos a sacarte un par de cartitas a ver qué se da. Capricornio, sol, luna, ascendente y vemos las dos cartas que se dieron la vuelta. El seis de espadas y el paje de oros. Pues mira, claramente porque un seis de espadas muchas veces nos habla de una disciplina, que es el que te llegues a dar una orden y la capacidad de seguir esa orden. Un seis de espadas muchas veces nos está hablando del alejamiento de una situación en la que ha estado, un cinco de espadas, que ven a ser ese conflicto mental, que ven a ser, vamos a decir, signo de Capri. Esa envidia, esos ataques, esas cosas raras que muchas veces, vamos a decir, que agradables, a ver, no son, muy agradables, no son. Y se está dirigiendo o acercando hacia qué, hacia un paje de oros. Esta es una etapa, signo de Capricornio, que tú estás comenzando y en la que realmente te quieres llegar a sentir ocupado, no, disculpa, orgulloso de quién tú eres, de eso que tú haces, que te nace, que te sale. Este es quien yo soy, estás quien yo soy. Pero también nos está hablando de una situación en la que estás aplicando todo lo que has aprendido hasta ahora para no volver a caer en cierto error, para no volver a caer en cierta situación, signo de Capricornio. Ya que un paje de oros es una persona que siempre está viendo que tiene unas bajo la manga porque ha aprendido, ha aprendido. Y eso que ha aprendido tampoco es que te lo tengo que explicar. Lo que aprendí, pues aprendí, punto, observar y después ya, actuar. Es una energía, pues, muy así consciente que digamos. Vamos a ver qué se te viene, signo de Capri. Tus cartas están muy inquietas. La paciencia está ahí, pero claro, inquietas, inquietas. Vamos a ver. La carta de la luna, el cuatro de espadas, el colgado y la reina de copas. Vamos allá. Signo de Capricornio. La carta de la luna ya nos habla de una situación y un cuatro de espadas también. Bien, aquí yo por lo que veo, aquí hay unas energías de parón, parón, parón en algún aspecto. La carta de la luna nos habla de ese mundo psíquico, de algo que tú no estás viendo y que puede que te esté llegando a generar cierto miedo, cierta inseguridad. Es una carta que nos viene a hablar muchas veces de ese mundo, pues, como te he dicho, el inconsciente. También con un cuatro de copas, yo veo que aquí hay muchas situaciones que te tienen a ti bloqueado porque puede, puede, signo de Capricornio, que tengas que cuidar de alguien o que has estado cuidando de alguien. Porque la carta de la luna ya nos habla de algo crónico, Dios no quiera, ¿vale? Dios no quiera crónico o lo que sea, o sencillamente que estás en una etapa en la que necesitas de reposo, que hay alguien a tu alrededor que necesita de tu atención. Con un cuatro de espadas, de un seis a un cuatro, las energías están bajando. Tengo dos energías de un ciclo lunar, más o menos de un mes, en el que, pues, una persona aquí va a estarse alejando de una situación, como te he dicho antes, o sencillamente esto no tiene nada que ver con nada de la salud y que todo el mundo esté muy bien, pero que se está alejando de una situación en la que tenía que entender algo. En primer lugar, se tiene que alejar de un miedo, de una situación que le está generando cierta inseguridad o alguna desconfianza, ¿vale? Como si es un miedo a que me vuelvan a engañar, como si es un miedo a esto, a lo otro. Una situación que te genera esto y es una situación oculta, esto también es una situación de alejamiento, ¿de qué? De los enemigos ocultos, ya sean como personas o lo que sea. Mira, te voy a decir una cosa, si no hay capricornio te lo digo como tal. Aquí, necesitas de una limpieza, ¿sí o sí? Y si tú has hecho una limpieza recién, pues vale, genial. Estoy hablando con esa gente que se hace una limpieza una vez al año o una vez en su vida y considera que con eso es suficiente. Porque aquí, por lo que estoy viendo, puede que tú de repente estés viendo que no entiendes nada, que estés viendo que no entiendes nada. Esto tiene que ver con una persona oculta que está esperando a que pase algo con tu vida. Oculta porque tú no la has ubicado, me vas a decir, la he ubicado, te voy a decir, no, todavía no, todavía no. ¿La vas a ubicar? Sí, claro que sí. Claro que sí, tengo mucha energía de aire. Probablemente esta persona es de elemento aire. Esta persona, pues, quiere que regreses, quiere que hables, quiere que estés allí, quiere que estés, yo que sé que pase algo con tu vida. ¿Qué quiere que pase? El colgado. El colgado es alguien que sacrifica, es alguien que está allí, es alguien que lo está dando todo, es el alguien que ama pero que no está siendo correspondido, que digamos. El colgado es muchas veces una persona que está siendo acusada en, bueno, de verdad o falso, da igual. Pero que signo de Capricornio, hay una persona aquí para muchos de vosotros que está un poquito mal de la cabeza, que está esperando a que algo te pase a ti porque considera que, bueno, por su culpa ella está como está. En fin, todos somos los co-creadores de la realidad, por lo tanto, si alguien está mal porque también he colaborado, bueno, casi siempre. En fin, aquí hay una mujer que no es de tu familia que te va a ayudar. Esta mujer te va a ayudar y esta mujer te va a dar algo de beber o de comer que te va a ayudar. ¿Vale? Porque tú estás muy enfocado en el problema quizá y esto está pasando, ya te digo, en este mes, durante este mes, para muchos de vosotros. Puede que esté pasando ya mañana, ¿eh? Es verdad, como te he dicho, tengo las energías de un ciclo lunar, lo que van a ser un mes, pero que puede que esté pasando ya mañana, todo depende de tus energías. Aquí no hay nada escrito. Aquí, como te he dicho, hay una mujer que no es de tu familia que te está ayudando, que probablemente, muy probable, te va a dar algo de comer o de beber, que te va a ayudar, como si es una infusión. Te voy a decir, anda, tómate esto y te va a ayudar. Te va a ayudar, yo que sé, para revitalizar tus energías. Ahora, pues hay como una botella de agua que la vi hace un tiempecito que lleva un cuarzo, o que llevaba una piedra mineral allí, como que ayuda a energizar. Vamos a decir, a potenciar las energías de esas aguas y bebértelas. Yo no, yo no voy, bueno, sí, sí que lo voy a decir. Eso no le funciona bien a todo el mundo. Es como que el que dice, un aceite, que te eches un aceite en tu cabeza, tu pelo, es que va a ir muy bien. Yo me puse un aceite hace muchos años y casi me quedo calva. No le funciona todo por igual a todo el mundo. Y si tú te has comido algo, si tú te has comido algo, alguna brujería o lo que sea, y te das a beber un agua ritualizada con el agua de la luna, el agua lo que sea, potencias eso que tú tienes, potencias eso. Por lo tanto, aquí se está viendo que hay una persona que te va a ayudar. Si es un agua con un cuarzo, agua de la luna, lo que sea, no, no. Ya de por sí tengo muchos de vosotros con la luna llena, os quedáis agotados, ¿vale? Es una infusión o lo que sea. Y si tú conoces alguna infusión que te puede purificar, pues háztela, háztela. Pero que ya te digo, unas energías, una persona que va a estar ahí, ¿por qué te va a ver desde fuera? Y va a decir, pero ¿qué pasa contigo? Ven, que te ayudo, que te cuento. Y esto te va a ayudar muchísimo. Es una persona que hace las cosas desde el corazón y sabe mucho, pero que como todo el mundo, sale cuando tiene que salir eso. Por estos motivos, signo de Capricornio, muchas cosas no funcionan. En lo que te he dicho antes, la paciencia muchas veces está allí, queriendo que cierta situación acabe ocurriendo, pero a la que tú te das cuenta, a la que tú quieres, a la que tú redefines un poquito tu voluntad, la ayuda está aquí. Es una ayuda divina, nunca mejor dicho. Vamos a sacarte un sigilo, sino de Capricornio. Y recuerda que un sigilo no está para que lo actives una tarde, dejarlo, sino para que lo actives varios días. Pues ahí está. Ahora te aparece este sigilo en la pantalla. Es un sigilo de crear la suerte, la buena oportunidad, los buenos eventos. Esto es un símbolo bastante poderoso, bastante bueno. Signo de Capricornio. Una vez que activas este tipo de cosas, manipulas lo que hay a tu alrededor, pero también manipulas tus energías para que tú te estés alineando con eso. Vamos a poner el ejemplo de que hay una amiga que te está llamando de hace muchos días, pero tú no estás con ganas, tú estás desganado. Que no quieres hablar, que no quieres, pues activando este sigilo, de repente se te viene la idea que dices, voy a llamarla, que hace muchos días, que no sé qué quiere esta señora. Habla y si tal, y ahí está la ayuda. Un sigilo no es que se te abre una puerta de luces y colores, no. A veces eres tú el que, en primer lugar, lo que hace es manipular tus energías, porque una vela eres tú. El sigilo eres tú. Tú eres el que se eleva. Tú eres el que está, vamos a decir, con estas energías, con este sigilo, para que tú te reactives y que empieces a vibrar como el sigilo mismo. En fin, signo de Capricornio. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias, Mir, por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.